El día de hoy te traigo un top de pack de iconos que suelo utilizar en los teléfonos de Xiaomi No importa si son Redmi, Redmi Note, Xiaomi o Poco, en todos funciona ya que vamos a utilizar solamente la aplicación de temas Si quieres saber y conocer este nuevo pack de iconos pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es vamos a cambiar los paquetes de iconos Como ustedes pueden ver aquí estoy con los iconos que vienen por fábrica por default así es como se ve Por cierto se ve bastante bonito con esta nueva configuración Si por ahí me van a decir Fersabala cuál es la configuración que tienes ustedes ya saben Este pack de widgets de MIUI 15 yo ya les he dejado en un video anterior así que tienen que estar suscritos Activar la campanita para que YouTube les avise siempre que estamos personalizando nuestros teléfonos de Xiaomi Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a este primer paquete de iconos Primero vean así es como se ve y ahora que vamos a ir vamos a ir a la aplicación de temas Para eso vamos a ir a la aplicación de temas en la parte de arriba Si tú no tienes esta nueva interfaz de la aplicación de temas insisto es porque no lo has dado en suscribirte al canal Porque ahora ya solamente tenemos tres opciones en la parte de abajo El primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Vertex Así como lo estoy escribiendo ustedes pueden ver Lo acerco y así es como se ve Vertex Ahora solamente le vamos a dar tap en buscar Y es este primero que nos aparece por aquí Vertex Recuerden lo vamos a hacer tap en descargar pero no lo vamos a aplicar del todo Wow y hay una actualización para este tema Espero que después de la actualización no se haga premium ni de pago Y muy bien ya está descargando y descargado No lo vamos a hacer tap en aplicar sino que solamente vamos a darle tap en personalizar Y vamos a desactivar todas las opciones y que se quede solamente la opción que dice iconos Muy bien y lo vamos a aplicar solamente en los iconos Así que obteniendo información, aplicando y aplicado Salimos, siempre carga un poquito después de aplicar cualquier tema o parte de este Y así es como se ve, wow Siento que se ve realmente bonito Ahí les voy a acercar un poco Miren estos iconos como es que se ve cuando yo deslizo Ahí están todos los iconos que yo tengo en mi teléfono Los hace ver con una tonalidad un poco cuadradita Pero a la misma vez hay algunas aplicaciones que se mantienen circulares Como es el WhatsApp Y creo que el YouTube también o parte del YouTube o el YouTube Music E incluso esta aplicación de Xiaomi, la aplicación Zip, la aplicación de Clima Siento que se ve realmente bonito chicos Ahí ustedes pueden ver Vertex, así es como se llama este pack de iconos Que hace ver a tu teléfono realmente bonito Y si tú me preguntas por el fondo de pantalla Ya saben el fondo de pantalla se encuentra en el canal de Telegram Fondos Full HD para todos completamente gratis Aprovecha mientras siguen gratis Ahora vamos con el siguiente pack de iconos Vamos nuevamente a la aplicación de temas Temas en la parte de arriba Y vamos a descargar el tema que lleva por nombre Origin FTW Así como tú lo puedes ver por aquí Origin FTW Así, todos con I, no es origen sino origin Muy bien, y le vamos a dar tab ahora Donde dice buscar Listo, nos aparece solamente uno Origin FTW E ingresamos Recuerden vamos a la opción de personalizar Y solamente vamos a personalizar la opción que dice iconos Aplicar Con este tipo aplicado Con este tipo de configuraciones chicos Ya nuestros teléfonos van a quedar preciosos Ahí ustedes pueden ver Miren, que tal se ve Que tal se ve En esta ocasión solo la mayoría está de forma circular Hace ver que nuestro teléfono vaya bastante bien E incluso no he modificado nada más que los iconos Sigo con el mismo fondo de pantalla Con el mismo widget del reloj Y se sigue viendo precioso Cuando yo deslizo hacia arriba Ahora sí tengo los iconos de manera circular Si tú quieres los iconos de forma circular Ya sabes que es lo que tienes que hacer El tema lleva por nombre Origin FTW Y se va a ver tu teléfono de esta manera Completamente personalizado Único Y va a llamar la atención de tus compañeros De tus amigos Mira mi pack de iconos Resalta por sobre los demás Y ahora vamos con el último Con el que normalmente utilizo yo Y siempre me están preguntando Fersabala ¿Cuál es tu paquete de iconos? Siempre les respondo Pero nuevamente en cada video Me están preguntando Así que esta vez se va para el video Para que todos lo puedan saber El paquete de iconos lleva por nombre Sajlish Así como ustedes lo pueden ver Sajlish Allí está Y le vamos a hacer tap donde dice buscar Muy bien Nos aparece solamente este de por aquí Ingresamos Recuerden le damos tap en descargar Y nos vamos luego a personalizar Wow Por aquí hay una actualización Pues vamos a actualizarlo Con tal que no sea de pago Todo bien Muy bien Actualizado Ahora si nos vamos a personalizar Paquete de iconos Y le damos tap en aplicar Obteniendo información Aplicando Y aplicado Listo Salimos del tema Carga un poco Y este es mi paquete de iconos Por lo general Favorito Me gusta como personaliza los iconos Dándole una tonalidad de fondo pastel Como ustedes pueden ver El icono de Instagram Se ve bastante bonito Lo hace resaltar por sobre los demás Incluso el icono del teléfono De los mensajes El de TikTok E incluso el de YouTube Son unos colores apastelados Bastante bonitos Cuando yo deslizo Así es como se ve Y si quieren saber De qué tamaño lo tengo Los iconos Y en qué medidas Ahora les voy a mostrar también No se vayan E incluso si quieren saber El widget También les voy a dejar En este video Voy aquí Pellizco en la pantalla Ustedes lo van a ver Pellizco en la pantalla Esquina inferior derecha La distribución de los iconos Lo tengo en 5x6 Lo tengo en no mostrar texto Para que se vean Los iconos completos Como ustedes pueden ver Sin el nombre debajo Y además El tamaño de iconos Vamos aquí A la opción de más Vamos a donde dice Tamaño de icono Y ahí ustedes pueden ver Lo tengo a tope No pequeño Sino grande A tope Así es como lo tengo distribuido Ahora Fersabala ¿Cuál es tu widget de la hora? Vamos a ver Cuál es mi widget de la hora Así que hacemos el pellizco Y nos vamos aquí A widgets Deslizamos todo el reloj Y es este de por aquí Como ustedes lo pueden ver Allí está Es este de por aquí Fersabala No vi el nombre Vamos a hacerlo nuevamente Y mi widget de la hora Lleva por nombre Así Orochimaru Ahí ustedes lo pueden ver Orochimaru Así que el widget de la hora Es del tema Orochimaru Solamente descargan El tema Orochimaru Y luego les va a aparecer Automáticamente En esta parte Creo que ahora Ya está toda mi personalización Completa Y ahora también Ustedes ya saben Cómo está personalizado Y recuerden Que si van a Telegram Van a tener todos Los fondos de pantalla En Full HD Allí están Completamente gratis El link está aquí abajo En la descripción Ya somos prácticamente 7000 Y si tú quieres completar Y ayudarme a completar Los 7000 Dale allí En seguirme en Telegram Y tampoco olvides De suscribirte Y si te gusta este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo Por aquí al costado Déjame un comentario Para que YouTube recomiende Este video a más personas Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersamala Chau chau